Salomo, Durut, Behamegui. Nos encontramos a nada más y nada menos que 50 años de la partida de este mundo del presbítero Julio Ramón Mainviel, una de las figuras destacadas de la intelectualidad cristiano-católica de la República Argentina. Fue un sacerdote católico, valga la redundancia, que tenía una vida multifacética, la cual consagró en primer lugar a su función sacerdotal, en este caso en el barrio porteño de Versalles, en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, en el barrio porteño Versalles. Valga redundancia, dado que es uno de los barrios más icónicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, un barrio muy pero muy bello, que les recomiendo visitar a todos aquellos que estén cerca de aquí, sobre todo, a los vecinos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y que cabe destacar que cuando Julio Ramón Mainviel, en los albores del siglo XX, prácticamente podríamos hablar hace un siglo atrás, dada la altura en la que estamos del siglo XX, del siglo XXI, perdón, el barrio de Versalles era prácticamente la frontera de la ciudad de Buenos Aires, era todo de tierra, era una zona alejada, donde pasaba también el ferrocarril Sarmiento, el ferrocarril Sarmiento en su momento que comienza en el barrio de Once, en Plaza Miserere, penetra hacia el oeste de Buenos Aires, hasta Moreno, en su momento y pasaba por Versalles y después se desviaba, eso después, esa estación se quitó, se desemplazó y directamente hace Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers, muy cerquita del barrio de Versalles, donde llegó, donde fue enviado Julio Ramón Mainviel, donde su obra como sacerdote es hasta el día de hoy muy prolífica, dado que prácticamente todo el barrio de Versalles creció a la son bajo las obras de esta persona que vivió piadosamente toda su vida, que ha donado su vida al prójimo, a los menesterosos y a todo quien que lo necesitara. Se fundó un colegio y también nada más y nada menos que el Ateneo Versalles que se encuentra allí en la calle Roma, nada más y nada menos, ¿no? Una gran elocuencia que un sacerdote católico justamente funde un club, un Ateneo polideportivo tan importante, icónico en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la República Argentina, como es el Ateneo Versalles, en el cual muchísimas personas practican deporte hasta el día de hoy y que él empeñó gran parte de su vida a la construcción de ese polideportivo que sacó de la calle y de la vida marginal a cientos de jóvenes argentinos que han dado su vida. Como así también el grupo Scout, los primeros grupos Scout de la República Argentina, los Boy Scout, también fueron obra de Julio Ramón Meinviel. Y esa fue una de sus facetas. También otra de sus facetas fue la vida política. El padre Julio Ramón Meinviel se involucró desde joven en la política, en el encauzado, en la corriente del nacionalismo, en el nacionalismo católico, que tiene como impronta el integrismo, la idea de reinsertar la religión en la política. Julio Ramón Meinviel, al igual que, podríamos decir sin temor a equivocarnos, que el Ayatollah Khomeini había visto cómo en el siglo XX, y que él era contemporáneo, esto él lo estaba viviendo, vio cómo distintas corrientes políticas estaban en pugna, distintos sistemas, el sistema liberal, capitalista, democrático, de occidente, el régimen comunista, bolchevique, de oriente, y también los sistemas nacionalistas, estatolátricos, como diría él y sus discípulos, de la Alemania nacional socialista y la Italia fascista. Se batieron en pugna estos tres sistemas en la Segunda Guerra Mundial, y todos tenían como denominador común el relegar la religión. Por lo tanto, tanto él como otros sacerdotes de la época, veían y pensaban cómo volver a esa frase tan famosa entre los católicos, llamada omnia instaurare in Cristo, instaurarlo todo en Cristo, es decir, volver a lo que ellos llamaban la reyesía de Cristo, la refundación de la cristiandad como sistema político, como ciudad, como diría Agustín de Hipona. Entonces, estas ideas calaron en lo profundo de muchos católicos a lo largo y a lo ancho del mundo, en especial entre los católicos hispanos y dentro de los católicos hispanos en Argentina. Argentina, tal como lo dijimos en el video de Rubén Calderón Boullet, tiene una larga tradición intelectual de católicos tradicionalistas, católicos integristas, nacionalistas, católicos, como prefieran llamarse, como puede ser, nada más y nada menos que quien nos atañe hoy, Julio Ramón Benviel, Rubén Calderón Boullet, la familia Brey de Obeyed, como en el caso del doctor Rafael Brey de Obeyed. Y bueno, realmente es una pléyade bastante, bastante numerosa. Bueno, la familia Caponeto, Mario Caponeto, Antonio Caponeto, que le han brindado muchísimo a la intelectualidad católica. Subiría, quien también ha escrito literatura, conocido por su seudónimo Hugo Wost. Famosa su obra distópica católica, Juan Atabor, 666. 666 es la continuación, es la segunda parte. Son obras muy, pero muy importantes de la historia literaria intelectual argentina, ni que hablar del padre Castellani, también muy, muy importante en toda esta pléyade de autores, que realmente le han brindado muchísimo a la historia intelectual y literaria de la República Argentina. En el caso del padre Julio Ramón Benviel, se destacó por su literatura política, concepción política, concepción católica, concepción económica de la economía. Realmente tiene una serie de opúsculos y libros muy numerosos, de la Cábala al progresismo, por ejemplo. También es una obra del tono teológico, El judío en el misterio de la historia. Y en lo que nos atañe hoy, que justamente su tercer faceta, que ya la estamos nombrando, que es su faceta como teólogo, ha escrito un opúsculo llamado Los tres pueblos bíblicos y su lucha por la dominación mundial. Que en realidad es una paradoja porque se habla de cuatro pueblos que están en este opúsculo nombrados, es decir, los paganos, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Téngase en cuenta de que el padre Julio Ramón Benviel fue uno de los primeros, tanto en el mundo como en la República Argentina y más dentro del nacionalismo argentino que ha criticado los fundamentos del régimen nacional socialista alemán. Y esto es muy interesante destacarlo, dado que se ha impreso una idea de el padre Julio Ramón Benviel como una figura antisemita o un judeófobo, pero realmente esto sus seguidores lo van a poner muy en tela de discusión, porque de hecho uno de sus opúsculos fue entre la iglesia del Tercer Reich, donde el padre Julio Ramón Benviel indicaba y denunciaba como el mismo régimen nacional socialista alemán ya estaba persiguiendo a la iglesia católica, a muchos cristianos, sobre todo por que muchos cristianos se oponían a las posiciones intransigentes del nacional socialismo alemán frente al pueblo judío, como así también denunció Julio Ramón Benviel y hace pleno hincapié en esto en el opúsculo que acabamos de citar, de la infiltración gnóstica pagana entre las corrientes estatolátricas, en las corrientes de tono nacionalista, estos totalitarismos que surgieron como respuesta tanto al comunismo como a la democracia occidental liberal. No obstante, cabe destacar de que, bueno, justamente después de la revolución francesa, el poder político de la iglesia viene mermando, mejor dicho, poco a poco, y por lo tanto la idea de las ideas políticas de Julio Ramón Benviel y de sus colegas surgen como una reacción frente a todo eso y como un llamamiento al pueblo cristiano católico de reinsertarse en la política. Él hacía pleno hincapié en que todas las respuestas políticas están dentro de la tradición católica, la tradición católica no necesita tomar de las ideologías modernas, sino que las ideologías modernas son una especie de herejía de la tradición cristiano católica, es decir, partes del sistema filosófico religioso del catolicismo, hipertrofiados que anulan la verdad objetiva para generar una subjetividad que lo vuelve incompleto. Esto hace en pleno hincapié ellos, es decir, que todas las ideologías modernas son en parte de origen cristiano, pero como herejías. Y sobre esto vamos a profundizar porque la concepción de herejía, volviendo al origen del término jaerios, en griego significa yo tomo, es decir, existe un sistema y de ese sistema se extrae una parte y de esa parte se genera otro sistema que es minusválido en sí mismo, esencialmente es minusválido porque ya se lo desprovee de la verdad objetiva tal como ellos la entienden en la cosmovisión cristiano católica. Esto es lo que ellos entienden como herejía y esto es muy importante porque cuando la iglesia católica, cuando esta cristiandad consolidada después de haber derrotado a tantas otras corrientes cristianas que se volvieron heterodoxas, dado que la hegemonía logró hacerse también del poder político y bueno, ese es un poco complejo este asunto. Hay autores como el doctor Antonio Piñero en su obra Cristianismo derrotados, que lo explica muy bien como la iglesia católica se volvió hegemónica frente a dos corrientes que quedaron excluidas. En realidad son varias, pero podríamos resumirlas en dos. Los cristianismos judaizantes, es decir, aquellos cristianismos que hacían más hincapié en las raíces judías y los cristianismos de tono gnóstico. Estas dos grandes corrientes que fueron emergiendo y sumergiéndose frente a la ortodoxia, digamos, recordemos que bueno, es decir, ortodoxia es decir, la opinión correcta desde el punto de vista de los hegemónicos. Esto no necesariamente es así. Sabemos que hubo corrientes cristianas como la de marción que fueron derrotadas sociológicamente, dado que, bueno, los gnósticos marcionitas no apoyaban el matrimonio y la reproducción y por ende los otros cristianos se volvieron más fuertes. O también los cristianismos judaizantes, tales como avionitas y alcaicitas, que, claro, lógicamente, siendo los judíos un elemento marginal dentro del imperio otomano, tenían pocas chances de poder expandirse. Pero bien, no nos vamos a ir por las ramas en otro tema que nos podría tomar otro video entero, sino que nos vamos a centrar en el padre Julio Ramón Meimbiel. En ese opúsculo de los pueblos bíblicos en su lucha por la denominación mundial, frente al islam, hace una distinción que es novedosa, que es muy interesante. Por lo tanto, vamos a hacer un raconto de cómo entiende el tradicionalismo católico al islam y cuál es el recuerdo, cuál es la memoria que anida el integrismo católico de sus vínculos con el islam. Básicamente son tres episodios. La reconquista de la península ibérica, las cruzadas y las luchas contra el imperio otomano, en especial la guerra de Lepanto. Es decir, las cruzadas, la reconquista y Lepanto, como tres únicas posibilidades de vínculo y diálogo con el mundo islámico. Hay muchas cosas que podríamos decir respecto a esto. En primer lugar, que claramente es un diálogo con el mundo sunni. Es decir, los católicos se batieron a duelo militar con distintas expresiones políticas del islam sunnita. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque claro, ya en la época del imperio otomano ya existía el imperio zafávida, y casualmente el imperio zafávida se alió con lo que en ese momento era la Alemania católica, el sacro imperio romano germánico, en contra de los estados pontificios y el imperio otomano, el sultanato otomano. Esto es muy interesante de cómo existía una geopolítica interreligiosa que se expresaba en la guerra y en la política internacional. Esto es muy interesante de entenderlo, porque bueno, este eje tripartito de vínculos con el islam es lo que va a determinar el pensamiento de esta corriente intelectual al punto de que se genera una contradicción. Gilar Belok dice en su libro Las grandes herejías de que el islam es una herejía, pero eso nos presenta un problema muy grande, que como explicamos anteriormente una herejía es una parte, es una parte de un sistema que se extrae y genera otro sistema, que esto justamente en el prólogo de su obra, Gilar Belok, lo explica. Ahora bien, en el caso del islam, el islam surge en el siglo 7, después de la era común, llamada después de Cristo también, pero en una zona donde no había ni plena influencia del imperio romano de oriente, ergo bizancio, ni tampoco había plena influencia del imperio sasánida, ergo los persas. Es decir, el cristianismo y el solastrismo se batían a duelo, había grandes, violentas y cruentas batallas para ver quién se quedaba, eran dos superpotencias, y el mundo árabe, la península arábiga, que no era ni el Yemen, que sí tenía una civilización, ni era el Levante, que también estaban influidos por estas dos civilizaciones, es decir, el Levante era influido por los romanos, y el Yemen, el sur de la península era influida por los persas. ¿Dónde nace el islam? En la zona del oeste de la península arábiga, ahí no había influencia más que marginal, y literalmente era una zona marginal del mundo donde nadie quería acercarse. En ese espacio, que era el espacio más oscuro del mundo, con el subdesarrollo más pronunciado, ahí surge el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios Altísimo, sean con él y con su purificada familia y sus destacados compañeros, y surge un movimiento religioso, espiritual, se renueva una tradición espiritual monoteísta antiquísima, que revolucionaría todo el mundo. Cabe destacar un dato muy, pero muy importante, que es el siguiente. En la época del nacimiento del cristianismo, en el nacimiento de Cristo, también un pueblo irano-persa se peleaba con un imperio romano. En ese momento, bueno, era el imperio romano unificado contra los iranios arzácidas, lo que en persa se llama Ashconión, que fue una de las, que fue la dinastía irano-persa más poderosa y más longeva de las cuatro. Medos, aqueménidas, arzácidas y sasánidas, son esos cuatro. Los arzácidas fueron los más longevos y los más poderosos, que duraron casi 500 años, y cuando se peleaban con los romanos, esa zona, la zona de Siria, de Judea, Jerusalén, era la zona de combate, y era la zona marginal donde los romanos especulaban entretener a los iranios, que en este caso eran partos, no persas, pero eso es otro video también, los dejaban de forma en que ellos avancen y en poco tiempo, en pocos meses, mandar divisiones y poder repeler. Y en esas batallas surge el cristianismo. Bueno, algo parecido sucede cuando surge el Islam. Se pelean estas dos superpotencias nuevamente y surge del sector marginal, nuevamente, cabe destacar, surge una corriente espiritual muy importante, que hasta el día de hoy es, junto con el cristianismo, casualmente la más importante del mundo, que es la del Islam, que según los cálculos demográficos, al final de este siglo, el siglo XXI de la era común, será la religión con más seguidores del mundo. Bien, justamente este dato termina con la idea del Islam como una herejía judio-cristiana, porque justamente no nace de una zona intervenida ni por el cristianismo, ni por el judaísmo, ni tampoco plenamente por el zoroastrismo, mejor llamado más deísmo. Esto demuestra la originalidad del Islam y además cabe destacar que tampoco puede vincularse el Islam a los nestorianos ni a rianos, dado que tienen una concepción teológica completamente nueva y tampoco equiparable a esas herejías. Como tampoco se le puede asimilar al Islam la idea de ser una corriente evionita. El evionismo fue una corriente judio-cristiana que duró varios siglos, pero que perdió fuerza finalmente por cuestiones sociológicas, como dijimos anteriormente, dado que cuando el Islam nace ya el evionismo estaba completamente derrotado y se le había perdido el rastro hace ya tiempo. Por ende no se puede verificar, no se puede verificar que el Islam esté vinculado con el evionismo. Pero para el mundo cristiano católico sigue siendo, y más en esa época, más en la época de Meinbiel, un interrogante, una cuestión teológica de cómo juzgar teológicamente al Islam, dónde ubicarlo. Y es justamente por esto que, por ejemplo, uno de los exégetas del opúsculo de Meinbiel, del cual estamos hablando, el doctor Rafael Bray de Obey, dice que el Islam tiene una doble naturaleza, que por un lado puede ser una herejía evionita, fuertemente enemiga al cristianismo, y que por otro lado puede ser un pueblo bíblico tal como enseñó Julio Ramón Benbiel, y sobre eso vamos a hablar. Ya hemos indicado que el Islam no puede ser vinculado al evionismo, al menos no puede ser demostrado. Tal vez se pueda generar un vínculo dado que el Islam rechaza la idea de la divinidad de Jesucristo, no cree en la unión hipostática, no cree en la trinidad, y que eso podría ser similar al evionismo, pero, bueno, que algo sea similar no prueba que haya un vínculo. De la misma forma de las personas que vinculan el arrianismo con el Islam, o que dicen que el Islam es una especie de arrianismo, eso tampoco es exacto. Recordemos que Arrio surge del seno de la iglesia católica, al igual que Lutero. Por lo tanto, son juicios totalmente errados, que impiden el hecho de poder conocer el Islam desde sus propias fuentes, para conocer sus postulados y para conocer lo que encierra esta como visión, que fue novedosa, que fue y es novedosa, tanto en esta época como la época donde surgió. Pero bueno, habiendo demostrado de que el Islam no puede ser vinculado al evionismo, nos queda desarrollar la idea de Menbiel, del Islam como pueblo bíblico. Y esto es muy interesante, fue novedoso para su época el entendimiento del Islam como pueblo bíblico. Es decir, entender al Islam no como algo completamente ajeno al mundo cristiano, judeo-cristiano, mejor dicho, sino como como se puede generar, mejor dicho, un vínculo del Islam con la tradición bíblica, la tradición judeo-cristiana. Y se basa, nada más y nada menos, el padre Julio Ramón Menbiel en el versículo del Génesis 17-20, donde, parafraseando, no leyendo cita textual, dice Dios Abraham de que no se olvida de la súplica de Ismael, por Ismael, de que le bendecirá, hará de él una gran nación y que doce príncipes nacerán de él. Es decir, que de alguna forma el Islam tiene la bendición de Dios Altísimo en esta lectura que hace el padre Julio Ramón Menbiel, y que, bueno, está el Islam incluido, que tiene una razón de ser en la historia vista desde un punto de vista teológico. Que justamente esa es la tesis básica de este opúsculo de los tres pueblos bíblicos y su lucha por la dominación mundial, donde se intenta brindar una lectura religiosa, es catológica, de los grandes pueblos del mundo y sus vínculos entre ellos. Entonces, Rafael Breid Obey, a quien vamos a referirnos in extenso en un video exclusivamente dedicado a la conferencia que dio en el año 2014 justamente sobre el Menbiel y que fue titulada de la misma forma que estamos titulando este video, Menbiel y el Islam, renueva estas preguntas. ¿Cuál es el rol del Islam en la historia teológica? Es un pueblo bíblico destinado a hermanarse con el cristianismo. Ellos hacen una fuerte referencia a la conversión de los musulmanes, lógico, porque son cristianos, porque son católicos, o es un bastión del anticristo, como en su momento ha dicho Castellani. Bien, cabe destacar que el padre Julio Ramón Benbiel decía en este opúsculo, al cual estamos citando y tratando de brindar un análisis, al menos otra opinión, que la cuestión de que doce caudillos, como él cita, no doce príncipes, como dicen otras traducciones, sino doce caudillos, habla de que esta cuestión de que haya doce caudillos le brinda la impronta esencialmente guerrera a los musulmanes. Ahora bien, cabe destacar algunas cosas muy interesantes al respecto. Por ejemplo, ¿cuál es la única tradición dentro de la cosmovisión islámica que reivindica este número doce y estos doce vinculados específicamente con la sangre de Abraham a través de Ismael? Bueno, la sumatoria de las tradiciones que tenemos, las tradiciones orales que dentro del islam nos indican de que la única corriente del islam que reivindica a doce descendientes de Ismael a través del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios altísimo sean con él, su purificada familia y sus selectos compañeros, son los shiítas, los shiítas duodecimanos, los shiítas que creen en doce imámes y que casualmente estos doce imámes son los que menos han levantado la espada en la historia del islam, es decir, prácticamente la totalidad de ellos han sido martirizados ya sea por la espada o por el veneno y no han, no se han levantado en armas dado que ellos tenían la misión de guiar a los seres humanos al sendero de dios altísimo, es decir, una idea metapolítica, metafísica, pero teniendo en cuenta que el doceavo imán para los shiítas ha de manifestarse nuevamente, está oculto y en su manifestación traerá un orden mesiánico, un orden perfecto, restaurará la religión y el orden divino en todo el orbe, es decir, existe esta idea mesiánica, y esa es la razón por la cual si uno analiza este nombre en hebreo, en este Génesis 17-20, se da la idea de un líder político, pero recordemos que en la tradición hebrea cuando se habla de, no hay una separación en ese momento de la historia, no hay una distinción entre lo religioso y lo político, la idea, toda idea religiosa es política y toda idea política es religiosa, y esta es una de las razones por las cuales el cristianismo entró en fuerte contradicción con Roma, y esta es una de las razones por las cuales las contradicciones que había en el momento del nacimiento de Jesucristo y todo lo que esto conllevó incluso las contradicciones que existían en el seno del judaísmo, donde había saduceos que no tenían problema en que los romanos gobernasen sobre los judíos, sobre los hebreos, como así también había celotes que tenían una idea fuertemente mesiánica de que no aceptarían, de que no aceptan un gobierno que no sea de judíos sobre judíos, ¿ok? Es decir, tenemos que centrarnos en esto, en ese momento toda idea política era una idea religiosa y toda idea religiosa era una idea política, de hecho la extinción entre ambas cosas tiene muy poco tiempo, poquitísimo tiempo. La revolución francesa será pocos siglos y aún así, hasta el día de hoy, la religión tiene plena influencia política en muchísimos países y de hecho hombres destacados, hombres de la política muy importantes, como por ejemplo Julio Ramón Benviel y el Heatolá Khomeini allí en Irán, justamente tienen la idea contraria, tienen la idea de que se debe volver a una concepción política religiosa en términos esenciales. Entonces, volviendo a este versículo, tenemos que entender de que, bueno, habla de 12 líderes políticos, pero en la tradición abrahámica un líder político es un líder religioso esencialmente. Y esto es, en un análisis crítico, esto es innegable. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que vincular, tenemos que vincular ese versículo estrictamente con el yismo duodecimano, porque son justamente estos que reivindican a los 12 de la sangre de Ismael. Casualmente, esto tiraría por la borda un poco la idea del vínculo de la cristiandad con el mundo islámico únicamente bajo estos tres episodios de Las Cruzadas, La Reconquista y Lepanto. Porque justamente es el yismo el que pretende la difusión del islam, de la tradición y los valores islámicos, la tradición coránica, y no la difusión, no la conquista política tal como hicieron omeyas abácidas y otomanos. Es decir, esta interna que existe en el mundo islámico, en el mundo musulmán. Ahora bien, es muy importante de tener en cuenta otras de las cuestiones que había observado el padre Julio Ramón Meinviel en su época, que era la siguiente. Él fue contemporáneo a uno de los escenarios bélicos y geopolíticos más importantes de su época, que fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que fue nada más y nada menos que la Guerra Civil Española, donde él observó algo con mucha perspicacia, que fue la lucha en conjunto de católicos y musulmanes en contra del comunismo ateo, dado que el comunismo, el ateísmo de los comunistas, mejor dicho, y también de los anarquistas, era muy virulento, muy fanático, casualmente muy parecido a ciertos fanatismos religiosos que siempre han existido, trayendo la colación de lo que hablábamos antes, y esta unión que hubo entre católicos y musulmanes, y cabe destacar que, amén de las incursiones de España en el África del Norte, durante el régimen de Franco, los musulmanes no fueron expulsados como habían sido expulsados en la época de Isabel la Católica, sino que hubo una tolerancia a los musulmanes dentro del régimen franquista, ni que hablar de la Guardia Mora que tuvo Franco, y bueno, justamente él, ergo Julio Ramón Ben Biel, vio como un preludio escatológico esta unión que hubo entre católicos y musulmanes en contra del ateísmo, como un valladar en contra del anticristo. Casualmente, ya decimos casualmente de forma irónica, casualmente cuando el doctor Rafael Brey de Obeyde dio ese discurso haciendo análisis de la óptica de Julio Ramón Ben Biel frente al Islam, decía que estaba siendo en ese preciso instante exterminada la ciudad de Ma'alula, en Siria, en manos del ISIS, por parte del ISIS. Y eso estaba siendo así, realmente. Ma'alula, esta mítica, milenaria ciudad en la República Árabe Siria actual, tiene como particularidad la conservación del arameo. Es decir, lo que se entiende como Antiguo Testamento, que es justamente el encauce de toda tradición cristiana, tiene como basamento lingüístico la tradición hebrea, aramea, semítica. Y el arameo, una de las lenguas que hablaba Jesucristo y también sus apóstoles, se conserva hasta el día de hoy en esa ciudad de Siria, que lógicamente habitada mayormente por cristianos, había sido tomada por el ISIS y no hace falta decir los crímenes que estaban cometiendo. El justamente en toda la zona de Medio Oriente era el exterminio de las corrientes minoritarias como los yacidíes, pero también de las corrientes shiítas, tanto corrientes, tanto los shiítas duodecimanos como los alahuitas y también de los cristianos. Tenían ese objetivo, lo estaban llevando a cabo, como fue en el masacre de Spiker ahí en Irak, donde habían matado más de 1400 shiítas en dos días nada más. Realmente era un exterminio hasta que dos fuerzas intervinieron y le dieron fin a eso, que fueron, que fue la República Islámica de Irán coordinando a las milicias shiítas de la zona, como así también cabe destacar el Ayatollah Sistani que firmó el decreto religioso, la fatua de la jihad, de la guerra santa contra el ISIS y que reunió a cientos de miles de shiítas de todo el orbe de Siria, Afganistán, Pakistán, la India, Irán, Irak, Líbano, que se levantaron para luchar contra esta fuerza genocida que fue el ISIS y también la Federación de Rusia como estandarte del cristianismo. Y en conjunto tanto las milicias shiítas como la fuerza aeroespacial de Rusia hicieron lo mismo que pasó en España. Le dieron, fueron un valladar contra ese anticristo que fue el ISIS que estaba, que se estaba expandiendo y que ya hoy, gracias a Dios y gracias a todas las personas que derramaron su sangre para frenarlo, es simplemente un mal recuerdo. Por lo tanto, podemos ver como esta idea que tuvo Julio Ramón Benviel y que no pudo ver esa unión entre cristianos y musulmanes, como Isaac e Ismael se reunieron para el funeral de su padre, que esto también aparece en la Biblia. Eso que vio de forma chiquita en España se repitió en Siria y también de alguna forma se concretó, esto avanzó con la visita del Papa Francisco I, este argentino destacado en la historia de esta institución tan importante como la iglesia católica en su visita a Irak y en especial al Ayatollah Sistani. Realmente es interesante poder ver esto de forma perspicaz, de forma crítica, de forma racional, de forma profunda, de como en mil años pasamos nada más y nada menos que de las cruzadas, que también ahí hubo un edicto de lucha por parte de los católicos y un imperio abbasí y también los mongoles que avanzaban sobre la cristiandad a una visita de el Papa Francisco I a Irak, a nada más y nada menos la ciudad de Najaf, donde descansan los restos del primer imán, de ese primer príncipe que habla la Biblia de esos doce descendientes de Ismael. Esa promesa cumplida de Dios, el imam Ali, siendo su santuario y lugar de peregrinación en Najaf, donde tiene su oficina el Ayatollah Sistani, y ahí se encontraron Oriente y Occidente, ahí se encontraron el Papa Francisco y el Ayatollah Sistani. Cabe destacar también que en la cosmovisión shiita, esto también los musulmanes sunitas lo tienen en su canon tradicional de fuentes, que es no solamente la manifestación del imán Mahdi, sino también su y de su misión conjunta con la segunda venida de Jesucristo. Es decir, esto los shiitas lo tienen más fuerte todavía. Es decir, hay una María para el pueblo de Israel, que es María la madre de Jesús, y hay una María para el pueblo de Ismael, que es Fátima, la hija del profeta, de donde se engendran a los imames de la progenia, de la familia profética, perdón, que justamente esto enraiza con Ismael. Y casualmente también en la genealogía del doceavo imam del imam Mahdi, se entiende en las fuentes shiitas de que el imam Mahdi lógicamente es descendiente del profeta y de su hija Fátima y su yerno, el imam Ali, a través de su padre, el imam Hassan al-Azkari, el onceavo imam, y a través de su madre, enraiza con San Pedro. Es decir, Nargis, cuyo nombre original era Susana, era una dama de Bizancio, que fue raptada en una de las guerras que tuvieron los vacíes con los romanos, y que terminó casándose con el onceavo imam, que también tuvo un nacimiento milagroso, y que esto daría la vida del imam Mahdi, que hasta el día de hoy para los yitas está ocultado a las miradas los otros seres humanos, pero en el momento indicado se manifestará y comenzará una etapa de gloria en este mundo, que nos conducirá hacia el mundo superior, hacia trascendencia, hacia el día del juicio final. Por ende, me gustaría, desde el yismo duodecimano, desde el islam yita duodecimano, aportar una reflexión a esto que, a estas ideas del opúsculo del siglo pasado, el padre Julio Ramón Meinviel, sin lugar a dudas una de las mentes más extraordinarias que ha brindado la cristiandad en su historia, y ni que hablar en la intelectualidad de la república argentina, trayendo la colación en su, en el aniversario 50 de su partida hacia dios, hacia la realidad, hacia el mundo que sigue. Por lo tanto, sé que han habido muchos homenajes, y desde el Instituto Saint-Main-Farcy tenemos estas palabras para ofrecer, no como una muestra, una proposición de sincretismo, que este es uno de los grandes males del mundo moderno, tal como explicarían grandes intelectuales, como es el caso de René Guénon, sino como una invitación a un sincero diálogo, y por supuesto a continuar leyendo. Hasta aquí la entrega de hoy, muchísimas gracias, no olviden de brindarnos sus comentarios, críticas, ideas, y en el caso de que les gustaría, en el caso de que les gustase, mejor dicho, de que profundicemos sobre algún tema con todo gusto, háganoslo saber que estamos a su plena disposición. Hayley Mamnoun, muchas gracias, jodohofes, adiós.